La misión de verificación de Naciones Unidas reveló que cerca de 11 mil excombatientes de las FARC reafirmaron su compromiso con el acuerdo de paz y la reintegración. El informe que contiene esta conclusión será presentado en dos semanas ante el Consejo de Seguridad de la ONU. En su informe trimestral al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU destacó los resultados de la encuesta aplicada a los desmovilizados de las FARC. 10 mil 708 de los 13 mil 68 exmiembros acreditados de las FARC que confirmaron su participación en el proceso de reincorporación. La ONU también considera positiva la decisión del gobierno de prorrogar la vigencia de los espacios de capacitación temporal. Solicitará que se apruebe la prórroga del suministro de alimentos y servicios básicos. Persiste la preocupación por los asesinatos selectivos en las zonas donde tendría que estarse consolidando el posconflicto, por lo que la misión de la ONU solicita. Garantías de seguridad integrales y la intensificación de los esfuerzos para desmantelar los grupos ilegales. En este informe que será presentado el 19 de julio al Consejo de Seguridad, la ONU también lamenta que persista una atmósfera de polarización sobre algunos asuntos del acuerdo de paz.